Bienvenidos a mi canal Esgrima Divertida ¿Sabes que el día es? Es el día de la Tierra Y aquí tengo mi permiso Hoy te voy a decir tres cosas para ayudar a nuestro planeta Uno, compra las cosas cuando estás seguro que vas a amar este deporte Y sabes que lo quieres hacer Dos, compra solo lo que necesitas A esta edad no vas a necesitar muchas cosas Cuando eres muy grande y no te caben o no los quieres Lo puedes meter en una caja, puedes donarlo, dárselo a tu club O dárselo a gente en otros países A lo mejor ellos te mandan una linda nota que les gustó y quieren ser amigos Ayuda a tu planeta y acuérdate que todos los días son el día de la Tierra Ay, gracias por compartir Estoy listo para donar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!